La tienda Poema está presente en este Sambil, Sambil Aulet de Madrid, inaugurando, abriendo sus puertas y ustedes están presentes. Con nosotros está José, quien es el encargado de la tienda y nos cuenta qué tienen, qué le ofrecen, las personas que vengan a visitarlos, que vengan a conocerlos, qué tienen para ofrecerles, qué ofertas quizás pueden... Nuestra tienda está en oferta siempre, durante todo el año todo. Ofrecemos una variedad en productos de parafarmacia, muchísimo colorido para gente joven o gente un poco más adulta. Perfumes de todas las categorías, con su cosmética, su color, la asociación de la parafarmacia, de peluquería profesional, o sea, es una variedad de belleza inmensa, a los mejores precios a nivel nacional, con muchísimas promociones, descuentos, o sea, que lo que tienen que hacer es venir a comprar aquí, a disfrutar de este ambiente que hemos creado. Este centro comercial, la característica principal es que es Aulet. Ahora, ¿qué diferencia esta tienda de otras? Realmente nada, porque nosotros somos Aulet en cualquier centro comercial, sin necesidad de que el centro comercial tenga el logo de que sea un Aulet. Nosotros vendemos con muchísimos descuentos, con nuestros márgenes al máximo, para intentar rotar muchísima mercancía, o sea, que no tenemos ninguna diferencia, salvo alguna promoción más puntual, simplemente. Netamente, ¿perfumería es lo que venden acá o productos de belleza, productos masculinos quizás, o netamente para la mujer? Todas, no, no, hay productos de belleza femenino y masculino, por supuesto. Aquí en la góndola central tenemos una góndola específica, todo para productos de caballero, cosas de afeitado, de limpieza faciales, hidratación, acabado, o sea, tenemos un montón de cosas para tanto masculino como femenino. Bueno, es una tienda que va abriendo, que va comenzando. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué expectativas tienen al estar en la zona, al ver? Porque hemos visto que el día de hoy tiene un buen flujo de personas. Hoy es algo normal, ¿no? Hay alguna opción del centro comercial y tiene una afluencia de público más grande de lo habitual. Tenemos que empezar a esperar a partir de unas semanas un poco más adelante a ver cómo va desarrollando el público. O sea, que eso no se puede valorar todavía a día de hoy, no se puede desarrollar. Finalmente, José, una invitación para que vengan hasta acá, hasta Poema. Pues nada, que vengan a vernos, que tenemos los mejores precios, una buena sonrisa y un ambiente espectacular. O sea, que muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Muchas gracias.